¿Qué es la plaza de la plaza? Hicimos toda una inversión para esta temporada y no se vendió nada. Hace un mes presentamos una nota de cambio de lugar. Necesitamos movernos, que nos ayuden, que la municipalidad nos dé otro espacio. Así como se movió artesano, movernos nosotros. Nosotros somos de acá, tributamos acá, no estamos inscriptos con toda la papelería que necesite Padel, muchos somos monotributistas. Nosotros compramos Mercado Pago para poder tener y ofrecerle al turista algo bueno y no tenemos respuesta. No nos queda otra más que venir y hacer lío se llama en la jerga común, pero la idea es que nos respondan. Eso es. ¿Tienen algún lugar pensado donde poder instalarse? El reclamo de hoy era que nos dejen abrir los cuatro días del fin de largo que viene de Carnaval al frente de los karting, donde está el helipuerto, sobre la costanera, abajo del puente de las luces, pero la burocracia lleva por barrios carriles y no tenemos respuesta. O sea que por favor nos den algo provisorio para poder armar cuatro días. Nosotros somos emprendedores que invertimos para la temporada de la cual no estamos. Muchos se fueron a buscar un espacio de venta porque la inversión fue grande, muchos tienen un emprendimiento que es costoso. ¿Cuántos son allí? Y son inscriptos en la plaza alrededor de 30 iniciamos, pero inscriptos en el Padel son como 40 o más, no tenemos idea cuántos en total somos. Pero muchos se fueron buscando otro espacio. Esa gente tiene que volver a nuestro lugar porque somos de acá. La idea nuestra siempre fue pedir que a continuación de los artesanos sobre la costanera estemos nosotros. No, no, o sea es un espacio que tienen ganado los artesanos, pero nosotros somos de acá. Somos emprendedores de acá, creemos que no somos competencia para ellos porque hacemos otra cosa. Ustedes recién tuvieron la oportunidad de hablar con el candidato y también el jefe de gabinete, Daniel Gómez Gesteira, ¿qué les dijo? Él nos dijo que se va a reunir con Darío y con nosotros la semana que viene para que nosotros podamos hablar tranquilos y exponerle todas nuestras dudas. Pero decir que lo encontramos acá afuera y que nos permitió hablar y que concretemos la cita porque si no es difícil llegar a ellos. Siempre tener una secretaria por medio y no llegar al secretario es un problema.